La falta de transparencia en la gestión gubernamental, principalmente en el manejo de recursos humanitarios en medio de la crisis, agrava más la falta de credibilidad de las autoridades a nivel internacional, expone el empresario José Dolores Blandino. Esa es la política del gobierno de bloquear cómo podamos nosotros defendernos o aportar algo más para que la gente se cure. Nunca ha sido transparente, esa es parte de mi lucha, de que este gobierno puede decirte cuánto costó el inicio, pero no sabemos qué se hicieron o a qué destino tuvieron. Este es el problema y por eso es que los grandes donantes, los grandes inversores tienen cortado al gobierno por la poca transparencia que presenta. Llamó a los ciudadanos a actuar, al igual que las más altas autoridades del país, quedarse en casa y protegerse ante el impacto del virus. Está bien, ellos están en cuarentena, ellos no salen, ellos tienen cómo curarse, que piensen en este pueblo, que tengan misericordia por el pueblo, que piensen en el pueblo y que por favor busquen cómo hacer algo por él. Hay ahorita un desempleo increíble, pues yo tengo unas fincas en Matiares y ahora volvió otra vez a ser un pueblo dormitorio. Ya no es dormitorio, ahora es día y noche, ahí está toda la gente porque están desempleados. Y esto es triste, pues, y ver cómo se está muriendo. El día sábado que estuve solo, ese día hubieron cinco muertos en Matiares. Y esto es por el COVID. ¿Dónde lo que le queda al pueblo de Nicaragua, a la ciudadanía, en medio de estas circunstancias adversas? Primero, el gobierno indolente y segundo, una pandemia que no perdona ni siquiera credos políticos o credos religiosos. Bueno, yo quisiera decirte que quisiera hacer ahorita una protesta en la calle, pero no me atrevo yo a manifestarme ni con una gente alrededor. Pero sí tengo ganas de hacerla, pues, pero no lo voy a hacer, no voy a invitar a algo que se pueda contagiar. Pues, hombre, a nosotros nos queda como católicos orar, pedirle a Dios tener fe y esperanza y, por supuesto, quedarse en casa buscando cómo salvar la vida. Marcos Medina, Noticias 12.